Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te dais, te dais. Siento que me desconoces, siento que tocarme ahora te dais, te dais. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia me está dando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No te odio, no hay rengores, simplemente el corazón ya no está. No te odio, no hay rengores. No te odio, no hay rengores. Ya nos unían, ya no están. Aunque estás, es momento de afrontar la realidad. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar. Sé que no me hace más daño. Sé que no me hace más daño. Sé que no me hace más daño, siempre contigo. Y siempre con mi calor, sigues elusión. Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando, sentirme a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar, pero debo resultarte Hoy te dejo en libertad